Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y nosotros vamos a seguir con la campaña de Gibbs En el video pasado nos chingamos al pinche helicóptero que nos venía persiguiendo Y nada, venimos por munición y vamos a ver que nos espera este video Parece que ya vamos con el encambre Es algo nuevo y bueno, ya estabas a la madre matar puros zombies Digo puros zombies, puros robots No sabe el que pero Ok Verga, verga, verga Verga, pinche rap me cagan wey Todos esos pendejos, este pendejo No, este Ay, verga Este wey Me mató en un pinche capítulo con esas madres Vamos a ver si ahora sí se puede ¡A huevo! Según es un easter egg banda, es la música del Gears original O del Gears War 2 A mí no me agrada tanto Sigamos Pero pues ya saben que hay ahí Ok, 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 ok O sea, está madres y que se está cayendo de por sí Ah, aquí se cayó el pinche helicóptero wey A ver, vamos a ver primero Tenía una duda si había un coleccionable ahí Ah, ya lo sé Ah, huevo, papá Mueve, p... No mames, es una pinche pistola wey No mames Creo que este sitio se está derrumbando ¡Locura! Ya debe de haber... Puta madre Debe de haber otro pinche nivel para mí Verga, muévete idiota Verga, pensé que había muerto Puta, de seguro había algo escondido Un poco Reiniciamos No, yo lo lo checo Vale, vea No, pero siento que para encontrar ese escondido Porque abogado te obliga a moverte rápido Debe de haber algo ahí Pero para pasar eso yo creo que sí voy a estar en informal Ya luego buscaremos todos los coleccionables Ah, aquí había uno de hecho Por aquí había una lámpara Bueno, vamos ¿Papá, qué estamos haciendo? No hay salida Ya no ¿Coleccionable? Uh-huh A planos, güey ¿Cabaste un túnel para salir de tu propia casa? Solo sí Perra Este... Ya, ya les comentaba que los coleccionables Yo creo que los pondré en Twitter Tweet, tweet, tweet Papá, fui... A ver a mamá antes de venir Ok ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste esto? No es tan difícil usar un rastrillo Tendré eso en cuenta, James ¿La vas a ver por lo menos? ¡Muévanse, gente! ¿Sabes cuándo estuve afuera por última vez? Sí, lo hago Esta mañana Y la mañana anterior Siento lo de las hojas, James Hemos tenido unos cuantos problemas con el viento Tal vez lo notaste Pinche güey mamoncito, güey No, la neta no sé qué pedo Pero este güey Que estamos ocupando Es una pinche nena, güey Pero quién sabe qué vivió Porque sí está bien encabronado con Marcos Es la cava, ¿no? Como en la pinche mansión del 1 Aún así barrerá la zona Nos encargaremos de eso Miren, así va un poquito mejor Para ver si encontramos cosas Pues parece que no Estas dos cajas parece que se rompen Sigue la S ¿A poco Phoenix en inglés Empieza con la letra S? Yo creo No No hay nada, güey A lo mejor Hay algo escondido en estas letras, ¿no? Puede ser, ¿eh? Porque están en muchos lados Por ejemplo, esta creo que no tiene la Ah, no, sí tiene la S, ahí se ve Puede ser, ¿eh? Porque es un espacio bastante grande Y nada más para que pasemos Pues no, no está chido Este güey tiene armas en toda la pinche casa ¿No, Sher? No, hay que dejarla Ahorita no la ocupamos en línea Llego en línea, pendejo, en campaña Puta madre Como dije Bienvenido a casa Cámara, cámara Ok ¿Logró? Está bien Parece que los perdimos Vamos a cortar por el jardín Verga lo rompí No sé Siento que hay muchas Muchas cosas escondidas Verga Verga Puta madre Francos Déjame ver cuántos son Uno Verga Quitate, quitate La cagué Uy, estos no fallan Quitate Por ahí creo que lo vi Güey, yo le di primero No mames Pinches francos No fallan No fallan No fallan No malas Güey Ya estoy mejorando más con el franco ¿O no? Está bien Parece que los perdimos Acta no voy a matar a nadie Güey Como estoy editando los videos No van a ver pinches quechos Caporones Cámara Acta no voy a matar a nadie Noon se me tardé ¡A huevo! ¡Nooo pendejo! ¿Sabes que? Tengo que ser Tengo pensado malísimo lanzando esas madres ¡No granada de fragmentación! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántas balas nos quedan? ¿3? ¿Vamos a cambiar de arma? Por aquí no maté a ninguno Vamos a ver aquí ¡No! ¡Vamos con esa! ¡Cesamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vos recomiendan resistirse! Oye, ahorita vemos los jarrones ¡Juta madre! ¡Pinche rap! ¡Me cagan! ¡Cállate! ¡Ya matenlo! ¡Juta madre! ¡Juta madre! ¡Juta madre! ¿Cómo hasta dónde me trajo esta madre? Vamos a quitar, a romper todos los jarrones A ver qué pasa A lo mejor es el chiste que no se rompa ninguno ¡No mames! No los vi, güey ¡Ya me chingo! ¿Qué haces? ¡Ahí va una granada incendiaria! ¡A huevo, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Estás hasta allá! Creo que se le den la jetan, güey O sea, hay una pucha pistola, güey ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah, esos no hay tanto pedo! ¡Ya los calamos! ¡No tienes uno! ¡No tienes uno! ¡No tienes uno! ¡No! 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 ¡Ah, verga! ¡Me lo quitaba! ¡Muy bien! ¡A través del invernadero! Vamos a investigar un poco, eh ¡Al granero! ¿Y dónde está eso? ¡Ah, al otro lado de la finca! ¡Ay! ¡Oy! ¿No sale como con sangre? ¡O fue mi imaginación! ¡Mmm! ¡Esta no se rompe, güey, eh! ¡Qué pinche raro! A ver, vamos a buscar otra ¡Ahí hay otra! ¿Si vieron ese bug? Son easter egg Neta, güey, neta Güey, no quiero cagarla A lo mejor si hay algo escondido No sé, la neta Pero está chido investigar, ¿no? Y me late Se aguanta Lo raro es que esa es la única que no se abre Ok, es por allá Vamos a investigar Oye, eso me mama, güey Ya no tenemos Vamos Ok, 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 ok No, si descubro esto, mañana lo subo aquí ¿No hay nada? No Habrá una escondida por ahí Y... Esto ya no se rompe No hay pedo, no hay pedo Hay cartuchos, güey Última vez y ya van Ok, eso Una torreta Vamos a ver ¿Por qué no se rompe esta, güey? Según yo ya rompí todas Qué raro, ¿no? Todas se rompen menos esta Hasta esta se rompió, güey A lo mejor algo señala No sé, no sé, no sé, no sé Ah... También no los quiero aburrir aquí, güey Este... Tal vez es porque me faltan unas Renas de fragmentación Igual lo puedo hacer un poco largo Y si no, pues Les pongo Hasta que minuto Se adelantan Que tal vez puede haber una escondida, güey Que no la haya visto Rompiendo todas A lo mejor pasa algo, ¿no? No, cabrón No pasa nada Pues ya Todavía no los quiero tener aquí Esperando como... Ok Está grande su casita, ¿eh? Pendejo, hasta me muevo del lado A ver si me alcanzo a ver mejor Pues no No hay nada Pues ya vámonos Y sí, banda Les voy a poner en qué minuto ya Se adelantan Güey, no me da de esos Aguanten, aguanten Ah, ya vámonos, ya Ya veré cómo lo hago Al rato me voy a estar le... Le mando Ah, miren Ya sé dónde estamos Ya sé dónde estamos Hay un carguero Mierda, van a dañar mis putos tomates Puta, sí necesito Verga Verga Me alegro de verte Oye, sal del camino Buena, perro Es historia Bueno, perra Ah, qué pendejo estás Otro cóndor ¿Qué carajos hicieron? Buena historia, papá No tenemos ni idea ¿Por qué bloquean mis disparos? Los legales llegamos Entendido No, 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 no Verga, me bajan Con corto No, 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 no En la gente es mejor darle Bajan más No, no, no No, no Se acertó una ¡Para activa! ¡Poder expresión! Ya me morí No mames Si aguanté, perro Quítate, quítate, quítate Puta madre Quítate Entendido ¡No! No se deshac造ó para nada ¡Ayúdame! No mames Eso de la chingada Kálmate No puede chingarme uno solo. Ahí les va perros, otro pinche secreto. Y el easter egg es chingarnos todos los tomates. Topan, topan. ¿Se acuerdan del pinche...? Bueno, la neta no sé cómo sale. Lo vi en internet una vez. Pero... ¿Se acuerdan del Gift 3? Al principio cuando Tom prepara sus tomates. No, son rábanos, son rábanos, de hecho. Pues... No sé cómo sale, güey. El chiste es que salían granadas que lanzaban tomate, güey. Pero... Ahí hay otra. ¡No, no, no! Aguanta, Petro. Aguanta. Ay, puta madre. Bueno, pues... No sé. Qué raro. Creo que no me salió. El chiste es que en vez de... Que saliera fragmentación. Como la que acabamos de ver. Salían este... Con poco de tomate. Vamos a investigar un poquito. Un poquito. Ah, lancé retro ahí. Vamos a ocuparla. La neta, no la he ocupado. Mmm... No hay nada. Parece que no. No, pues no. Vámonos. Ya estuvo bien que me hiciera pendejo un ratote. Ah, miren. Puta, ¿por qué nada más me dan metralleta? Ay, güey. Pinche lazos. Aguanta. Oh, no, no, no. Ok. Vamos a ver. Bueno, está teniendo... Eso tampoco. Vamos. Vámonos. Otra pinche tormenta. Ahí viene una llamarada. Vuelvan todos al invernadero, ya. No, el cobertizo de los barriles es más seguro. Ya casi estamos. Oye, ¿por qué saldrán esas llamaradas? Ah! 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 Adentro No, pues no hay nada Vamos, vamos No, no hay nada Voy, voy, voy Ay, pinche nena ¿Ya ven? ¿Cómo es ese que es un pinche nena ese güey? Ay, no puedo hacerlo solo pinche Mierda, vainas, han cubierto ¿Más? Verde Esta madre, la neta, no me late tanto No, saben que Voy, 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 voy Vierda, me mató un pinche No, vale Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar No mames No lo mató, vaina Verga, no me quiero morir Ahí está Cámara, no tiene escudo Entendido Esto es perro Ese era el último No Primero visto partes Y ahora esto Papá, la llamarada no cede Debemos irnos No, nos quedaremos aquí hasta que pase Pero este edificio es un poco ¿De madera? Resistirá ¿Estás seguro, hermano? Resistirá ¡Mierda! Cóndor, aproximándose Y viene cayendo Ni una maldita palabra No mames No mames, qué buen desmadre, güey Estuvo chido este pedo, güey Parece que hubo un accidente ¿Cómo podemos ayudar? ¡Puadam! Llegaron los bomberos ¡Hora de irse! ¡Chin! La cagué, la cagué Esto es todo ciscado No mames, no mames Me van a regañar, güey Ya lo rompí A ver ¿Qué pedo? Pinche buguesazo, güey Ya me atoré Ah, no La neta ya dejaría aquí el video, banda Pero como los... Quiero un chingo, güey Vamos a grabar otro rato ¡Ah, güey! Un pomito, ¿cómo no? Bueno, esto no sería un pomo, ¿no? Pero... Pero ya encontramos Otro desmadre Pues bueno, yo creo que es lo único que... Vamos a encontrar Aunque de seguro nadie llega a ver mi video hasta acá, güey No mames, esa madera de pesar un chingo, cabrón ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Guau! Espete, espete Ah, son arma Ah, no me la atesta arma Ah, esta sí Puta, ¿dónde está, güey? Esta unidad parece tener algún... Esta unidad parece tener algún problema Yo creo que es esa, ¿no? Híjole, ¿cómo ven? Siete balas Ocho balas No, pues ya ganó esto Ah, no me salió Dibis Pinche nombre, cabrón Uy, estoy en una pinche pistola No, no, no Ay, para... Me acabe Hijo de perra, güey Ay, sí le di Vámonos con ese No tiene escudo Guardián aproximándose Guay, queda todavía uno que me dispara Aparte de este, uno que caminó Yo tengo Verga, verga Hijo de perra estar cerquita Ya muere, este perra La cagué, la cagué, la cagué La cagué, la cagué Güey, ¿están de acuerdo que me mató uno de aquel lado? Se supone que ya habían matado a todos ¿Qué pedo? Vamos, vamos, vamos Verga Cuidado, activis ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Ah, pendejo Acabe con su escudo Cuidado, recambiamos Sí, señor Te atrapé Verga El tarde Y fallé Tomate, perra No, mames A ver si está todavía Quítate No, güey, no está Quédate aquí Ok, ya vamos Puta la cagué Ay, a ver si no me chinga A ver si no me chinga Voy, me va a chingar No, mejor no Pensaba irme a lanzar con ¿Qué pasó, destruido? Pensaba lanzarme contra él, pero no Mala idea Vamos corriendo Verga No vengas, no vengas No vengas, no vengas No vengas Es suspendejo Toma la zorra ¿Dónde estás? No, no, no Puta madre Puta madre Son dos No más Son dos chingos Verga, verga Corre, 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 corre Ya se murieron Oye, necesitar ayuda Perga Caminan hacia acá Porque la neta no voy a ir Ven tú, güey Franco tirador a cubierto Franco tirador Ay, qué imbécil Esta reviva a los demás perros Franco tirador localizado Y un recortador muerto Te debo una Ni en las nalgas Güey, hay otro Franco Se lo escucha de este lado Oh, no Más bien que es el robot Totes de tu abuela Ah, sí, ya está uno Ya lo vi Ah, sí, ya está uno No, no, no 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 Ay, vamos a matar a ese güey pues No! 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 Ahí queda ¡Entendido! ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡Ay, yo más! ¡Pero no más! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Para, perro! ¿Cuántos de estos robots le quedan a Jin? ¿En serio quieres saber? ¡Miles! ¡Entonces va a ser una noche muy larga! ¡Vamos! Güey, hicieron un chingo de franco, ¿sabes? ¡Ah! ¡Está poca madre aquí donde vive, güey! ¡Uy! ¡Ya tengo sueño! ¿Esta es la ciudad de tu familia, Marcus? No, era de la familia de mi última esposa. A mamá le encantaba este lugar. ¡Qué bueno que no lo hiciste! ¡Ya somos dos! ¡Ya! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! No sé si antes tuvo alguna otra. Porque si no serían ya... ...su segunda esposa. Y esto explicaría por qué este güey está empotado con Marcos, ¿no? Parece caca este pedo. ¡Muy mala textura, güey! ¡Simón! ¡Ahí es a dónde vamos! ¡Ya estás! ¡Cállate! ¡Y así es! ¡Están las dos cosas juntas! ¡Ah, ya cállate! ¡Pfff! Ok... ¿Cómo ven? ¡Lo siento! Estos... Ah, pues esto. Ok. Vamos. Llegamos al pinche granero y ya. Bueno, me gusta ir investigando todo. A lo mejor esto se puede abrir. No. Vamos, casi llegamos. Olvidaba lo grande que es este lugar. Sí, bueno, cada vez es más pequeño. Hey, ¿oyen eso? ¡Un alcohol! ¿Te diviertes, James? Claro, porque... ¿Tú no? Oh, siempre es un placer verte. ¿Siempre se llevan así ustedes? Eh, tienden a gritar más. Ok, ya terminamos el capítulo, anda. Yo pensaba que lo íbamos a terminar llegando al pinche molino, pero pues ya viví que no. Pues aquí vamos a dejar este pedo. Espero que les vaya a gustar la serie, eh. A mí, la neta, me está gustando bastante. La historia me gusta, güey. Y pues la jugabilidad sí mejoró un chico. Y bueno, me despido, güey. Bye.